Gente, vamos con la previa del partido de copa entre el Granada y el FC Barcelona y lo último de Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like ¡Vamos sin más dirección chicos! A ver cuándo y dónde se puede ver el partido de hoy en televisión Granada y Barça se enfrentan este miércoles 3 de febrero a las 21 horas hora peninsular española en el Estadio Los Cármenes El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey 2021 y enfrenta partido único al Barça de Ronald Koeman contra el Granada entrenado por Diego Martínez Penas A continuación repasamos los horarios y dónde ver el partido de fútbol en televisión En España será televisado en directo por los canales Dacen y Telecinco que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV Dacen también puede verse a través de Movistar Plus Canales 59 y 60 para los abonados a los paquetes Premium, Fusion Total Plus Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de Copa del Rey en directo a través de sus plataformas Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online En Estados Unidos el partido podrá verse en vivo a partir de las 15 horas 3 pm Washington y a las 12 horas 12 pm Los Ángeles a través de ESPN Plus En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Direct TV Sports, ESPN, Sky Sports y Tigo Sports Aquí podéis ver el país, el horario y el canal de televisión donde podéis ver el partido, podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento Vamos a ver chicos como el Barcelona afronta el pase a semifinales Y es que el Barça, como decimos, llega al choque después de una racha tremendamente positiva a lo largo del pasado mes de enero Los culés han vencido en 8 de sus últimos 9 enfrentamientos Incluyendo la tanda de penaltis de las semifinales de la Supercopa de España contra la Real y la prórroga en 16 avos de Copa ante el Cornellá En total, en este 2021, los culés solo han perdido en la final de la Supercopa ante el Athletic y han ganado todo lo demás Ahora los Blaugrana deben referendar este gran momento de forma contra un Granada que no va a poner las cosas nada fáciles Los de Diego Martínez son uno de los equipos más sólidos y competitivos de la Liga y sueñan con hacer algo grande en Copa Por ello, el Barça deberá seguir con esta gran versión que ha dado estas últimas semanas Para lograr esto, se espera que Koeman ponga un equipo competitivo con varios titularísimos Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba tienen completamente asegurada su plaza en el once mientras que Ronald Araujo también parece que jugará Por otro lado, hay dudas en el lateral derecho entre Serginho Dest, recuperado de sus molestias Sergi Roberto, que reapareció el domingo y Óscar Mingueza, con más rodaje que ambos y titular estas últimas semanas en la derecha Por las bajas Por otro lado, el entrenador neerlandés parece que dará descanso a Frenkie de Jong y puede que a Pedri, por lo que podrían participar de inicio Miralem Pjanic, que ya fue titular en la Liga y Ricky Puig, que podría gozar de una nueva oportunidad Por último, en la delantera seguramente estará Martin Bradwhite acompañando a Messi mientras que en la otra plaza del tridente se la disputarían Osman Dembélé y Antoine Griezmann En resumen el once, del Barça en Granada podría ser el siguiente con Neto en portería, con Sergi Roberto como lateral derecho Jordi Alba por la izquierda, centrales Araujo y Lenglet Medio del campo, Busquets, Pjanic, Ricky Puig y arriba Dembélé, Messi y Bradwhite Un equipo equilibrado, con talento y con nivel suficiente como para superar a los granadinos que además llegan con bajas El objetivo del Barcelona debe ser repetir el encuentro de Liga del pasado 9 de enero en el que aplastaron a los nazanis por 0-4 con una actuación muy sólida en todos los sentidos Como se ha apuntado, los de Diego Martínez llegarán al choque con varias bajas importantes Dos indiscutibles para el entrenador vigués como son Luis Milla y Angel Herrera no están disponibles para los cuartos El español sufrió hace unos días una lesión fibrilar en el recto isquiotibial de su pierna izquierda mientras que el venezolano ha dado positivo por coronavirus recientemente Los dos son los amos y señores del centro del campo de los andaluces por lo que serán dos ausencias muy importantes Por tanto chicos, así afrontan el partido los dos equipos Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y las palabras de aliento del propio presidente de la Liga, Javier Tebas Y es que de quinto comentó lo siguiente en Twitter El verdadero escándalo en el que pocos han reparado no es que Messi se embolse una cantidad impresionante por ser el mejor jugador del mundo y haber generado ingresos para su club sino que el estado se lleve por la cara la mitad de dichos ingresos sin haber metido un gol Acto seguido Javier Tebas presidente de la Liga le respondió compartiendo su publicación en Twitter y comentó de esta cantidad Messi paga unos 270 millones en impuestos al estado Si se fuese a Italia solo pagaría 135 tendremos un éxodo de talento a otros países y la Liga perderá jugadores que contribuyen a generar el 1.37% del PIB y más de 180.000 empleos Y es que aquí podemos ver chicos el tuit de un Javier Tebas que tiene toda la razón del mundo al defender a Messi de todas las críticas Vamos a seguir hablando chicos de Leo Messi y es que le han abierto las puertas al Atlético de Madrid Y es que a Ángel Correa, jugador argentino del Atlético de Madrid le preguntaron si creía que Messi podría imitar a su amigo Luis Suárez y cambiar el Barcelona por el equipo madrileño Comentó lo siguiente No se entiende como Barcelona dejó ir a un 9 como Suárez Es un delantero increíble Estamos super felices de tenerlo con nosotros Media oportunidad que tiene y es gol Ojalá siga así de dulce porque queremos terminar todos felices esta temporada El Atlético de Madrid que disputó un partido menos tiene 50 puntos, 10 más que Real Madrid y FC Barcelona El delantero y volante ofensivo de 25 años también reafirmó su deseo de jugar en algún momento en Rosario Central Club del que es hincha y comentó Nosotros somos de allá, nos gusta el fútbol argentino, el ambiente que hay y no es lo mismo que en Europa, eso es extraña Además Correa reveló que su entrenador Diego Simeone tiene pensado en algún momento dirigir a la selección argentina Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Ángel Correa sobre Messi tiene las puertas abiertas del Atlético de Madrid De todas maneras Messi ya dejó claro en la entrevista que tuvo en la sexta con Jordi Évole que no iría al Atlético de Madrid Ya le preguntó el periodista precisamente por eso Si tenía pensado juntarse de nuevo con Luis Suárez en este caso en el Atlético y dijo que no De todas maneras ahí dejamos la invitación de Ángel Correa Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!